La nueva tendencia de construcción de casas de alto nivel y campestre se montería es hacia el sector de Sevilla, en la zona norte y oriental de la ciudad, ubicado al costado norte entre la conectante de la bonga del Sinú y el gimnasio campestre, una zona que ha evolucionado con mayor desempeño, dato que se puede corroborar con las cifras de licenciamiento de las curadurías urbanas de la ciudad, convirtiéndose hoy en la primera opción para las familias que buscan ambientes tranquilos, seguros y con facilidades de acceso. Bueno, de las razones de lo que más vemos, por la cual la gente está prefiriendo esta zona, es primero la seguridad que ofrecen los conjuntos cerrados que están construyéndose aquí, lo segundo que tiene es la facilidad de acceso a las dos principales vías rápidas de la ciudad, la avenida Circunvalar que tenemos nosotros, digamos en el costado occidental y por la parte oriental tenemos acceso rápido a la variante Mocari Terminal, dos vías que no solamente te permiten una conexión rápida con casi cualquier punto de la ciudad, sino que te permiten entrar y salir rápidamente de la ciudad. Eso sumado al tema de la cercanía con los principales colegios de la ciudad, donde tenemos dos o tal vez tres colegios de los principales colegios que hay. Y una última razón también es que cuando comenzamos a ver los valores por metro cuadrado de lo que se está ofreciendo aquí en la zona, son mucho más asequibles de lo que se venía trabajando anteriormente en la Castellana y recreo que eran los barrios residenciales por excelencia. En Montería, la construcción para uso residencial ha marcado una tendencia restringida a edificios donde los espacios tienden a ser cada vez más pequeños y los valores por metro cuadrado aumenta. Atrás quedaron las épocas donde era común encontrar ofertas en los barrios tradicionales de inmuebles con múltiples y amplios espacios para disfrutar en familia y vivir más cómodamente. Donde podrán encontrar proyectos que se adaptan no solamente al presupuesto, a las necesidades de cada hogar, sino que proyectos que le pueden generar seguridad, amplitud en las zonas comunes que cobijan estos proyectos, comodidad, tranquilidad, el compartir con la naturaleza y sobre todo el disfrute y acceso a amplias vías, a transporte público, a grandes elementos complementarios de la ciudad como son colegios, universidades, centros comerciales que son atractivos y son referentes para cada uno de estos proyectos. Estas dinámicas son especialmente relevantes en épocas donde la pandemia ha traído un fuerte apetito por la compra de vivienda más amplias y confortables, tipo campestres, pues muchas familias durante el encierro y las cuarentenas han revalorado el beneficio de contar con buenos y agradables espacios donde convivir.